María Eugenia se aprobó ayer en sesión extraordinaria la creación de un comité de crisis. Así es, venimos de semanas realmente muy duras respecto a cómo ha aumentado la violencia en la ciudad de Rosario y sinceramente saber que el 90% de los hechos violentos que se producen en la ciudad, que en general tienen víctimas fatales, están planificados desde la cárcel y que no se toman medidas vinculadas a la inteligencia penitenciaria, que estamos discutiendo si tienen o no fibra óptica durante semanas y que además asistimos sin sorpresa a que la distribución de los recursos del Ministerio de Seguridad de la Nación indican que tenemos 22 veces menos que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en materia de presupuesto para seguridad y vemos todos los días desde hace lamentablemente más de una década que ha aumentado notablemente la tasa de asesinatos en nuestra ciudad. Entonces, la verdad que dijimos hay que verse de acuerdo, primero y principal las fuerzas políticas de la ciudad que somos muchas, que tenemos representación por mandato de los vecinos y vecinas de la ciudad, lo primero que hay que hacer es dejarse echar la culpa entre fuerzas políticas que ustedes saben, algunas están identificadas con el gobierno nacional, otras con el gobierno provincial, otras lo estamos con el gobierno local y tenemos que pensar juntos qué podemos hacer como Consejo Municipal más allá de lo que ya hicimos, porque también hay que decirlo, nosotros tenemos una ordenanza de persecución de lavado de activos que no existen en ninguna ciudad del país y lo hemos hecho, obviamente estos de origen delictivo, ¿no? Y lo hemos hecho porque estábamos viendo que una buena manera de perseguir a los delincuentes vinculados a la narcocriminalidad era persiguiendo la ruta del dinero. Bueno, tenemos un sistema de videocontrol, de videovigilancia, que si bien está apuntado a mejorar la seguridad vial, que es parte de la seguridad, también nos sirve para identificar a muchas de las patentes que están involucradas en hechos violentos y queremos con los pocos recursos que tenemos desde el municipio colaborar. Entonces dijimos, bueno, generemos una propuesta que nos permita estar a todos de acuerdo y esto tiene que ver básicamente con generar un comité de crisis que nosotros ponemos a disposición el Consejo Municipal, pero que intenta convocar al Poder Ejecutivo Nacional y me refiero a su gabinete federal, al gobierno provincial y también a su gabinete, sobre todo a aquellos que tengan que ver con materia de seguridad y desarrollo social, pero también al Poder Legislativo Provincial Nacional y me refiero a los diputados nacionales que son en la provincia de Santa Fe y me refiero a las autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia y al Poder Judicial, que a pesar de esta situación que venimos planteando todos los días, nosotros tenemos la misma cantidad de fiscales y de jueces federales que cuando esto no sucedía en la ciudad de Rosario. Estamos hablando de un crimen que es federal. ¿Es factible poder ponerse de acuerdo con todos estos sectores teniendo en cuenta las dificultades que hay últimamente para que el municipio pueda llegar a un acuerdo con provincia y con nación? Yo creo que sí. Creo que es una buena señal que ayer el presidente de la nación lo haya atendido a nuestro intendente, a Pablo Jaap, que quiero también decir que más que iniciativa del presidente, fue una insistencia de nuestro intendente durante las dos últimas semanas que no dejó de golpear todas las puertas de Buenos Aires y de la provincia para que nos pongan en número uno en la agenda de prioridades de los otros niveles del Estado, porque hay que recordar que Pablo no tiene policía. Es así. No se ocupa de la seguridad. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Los concejales tampoco. Y sin embargo, estamos generando normativas que van más allá de nuestras competencias porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros decimos, bueno, no importa a qué partido político pertenecemos, nosotros decimos todos juntos tienen que venir y vivir con nosotros lo que está pasando en la ciudad de Rosario y eso va a hacer que inmediatamente distribuya los recursos de otra manera y generen políticas públicas, no solamente de seguridad pública, y estamos hablando de más móviles, más gendarmes, más policía federal, sino también en materia de, por ejemplo, desarrollo social. Nosotros hemos visto que Banana, que antes era Villa Banana y era número uno en el ranking de delitos donde estaba la mayor cantidad de asesinatos en la ciudad de Rosario, el año pasado tuvo uno, perdón, dos, en todo el año. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a urbanizar, empezamos a pedir plata para urbanizar Nuevo El Verde, lo hicimos con Banana, estamos con el cordón Ayacucho, con Tablada. No tenemos ese presupuesto como municipio, pero vamos y le tocamos la puerta a Tolosa Paz y le decimos, mira, si nosotros hacemos eso, los índices de violencia bajan un montón, porque la gente, cuando vos le haces el pavimento, cuando vos le ponés luces, y sí, mejora su casa, mejora su entorno y cuida el barrio para que no haya búnker, para que la droga no lo tome. Pero nosotros solos no podemos y eso ya lo sabemos. ¿Llamó la atención que no esté el gobernador presente en la reunión entre Hopkins y Alberto Fernández? La verdad es que no, porque la agenda en Buenos Aires fue una iniciativa de Pablo, de nuestro intendente, que intentaba que Buenos Aires entienda que Rosario es parte de este país y que, si bien, como siempre decimos, Dios atiende en Buenos Aires, Pablo lo hizo por teléfono, lo hizo a través de los medios nacionales, estuvo tratando de poner en agenda incluso de los medios cuál es la verdadera situación de la ciudad y no que sea simplemente una noticia más en los noticieros de Capital. y por eso aprovechó la oportunidad de estar en Buenos Aires para que todo aquel que tuviera un rato para escuchar de boca de quien ha sido elegido por los rosarinos y rosarinas lo que pasa en nuestra ciudad, lo escuche. Y bueno, le fue bien con el presidente de la nación, le fue bien con Tolosa Paz, esperemos que esas buenas reuniones se traduzcan en recursos que vengan rápidamente. ¿Actualmente cuáles son los recursos con los que cuenta el Consejo Municipal? La verdad es que el recurso es ser insistentes y trabajar todos juntos como fuerza política, por eso este comité de crisis, para hacer la convocatoria. Hoy ya hemos enviado la convocatoria a todos los responsables de los poderes que te comentaba, no solamente vía electrónica, sino también lo vamos a hacer a través del correo argentino y después con llamadas telefónicas y estamos coordinando con el intendente para ver si se puede promover una reunión de esas características, de ese comité de crisis que nosotros creemos que se debe constituir en la ciudad de Rosario y que nosotros obviamente estamos dispuestos y predispuestos a hacerlo cuando tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial así lo deciden. ¿Fue unánime la elección, la votación? No, tuvimos dos votos en contra, o sea, 26 votos a favor y dos votos en contra. ¿Se argumentó el porqué? No, no se argumentó el porqué. Supongo que tiene que ver con alguna cuestión de redacción, me parecía que era importante que el Consejo se pusiera de acuerdo, por lo menos en esta gran mayoría, en convocar al resto de los poderes y al resto de los niveles del Estado para que tomen a Rosario como prioridad y hacerlo todos juntos sin distinciones porque eso también habla que este es un tema que no puede ser un botín de rédito político de nadie, son personas, son mujeres, hombres, niños, niñas las que están muriendo todos los días en las calles de nuestra ciudad.